Tendremos tres etapas en el sur-sur del país, tocando los cinco cantones. El presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo confirmó que todo está listo para que los cantones de Buenos Aires, Osa, Corredores, Cotobrus y Golfito disfruten de la Vuelta a Costa Rica en diciembre. El regreso a la zona sur del país causa grandes expectativas en la FECOSI. A mí me ilusiona muchísimo, lo extrañé desde hace un año que vengo en estas negociaciones, a mí esta zona me encanta, me fascina y creo que es una zona que ocupa también eventos de este tipo y que las miradas estén también en esta bella zona del país, que de una u otra manera no está en el mapa, la gente se inclina más por ir al lado de Guanacaste cuando este sur del país es espectacular también y desde la Federación también necesitamos desarrollar el ciclismo que es una de grandes atletas. La reactivación económica es otro aspecto que ilusiona a la organización para esta edición 2024. De una u otra manera reactivamos lo que es la economía, hemos estado viniendo, hoy aquí tenemos casi 200 personas en lo que es la Vuelta al Porvenir, lo cual es una inyección de capital en economía local, donde estamos en los hoteles, alimentación, supermercados, combustible y bueno, eso tiene que sacarle provecho también a la región y es la forma de que la Federación les devuelve ese cariño con que nos reciben cada vez que venimos. Las etapas serán anunciadas de forma oficial en las próximas semanas. Sí, ya todo está definido y cuando venga el anuncio de la Vuelta a Costa Rica lo tendremos, pero sí me adelanto que la Vuelta femenina también estará en el sur sur y estaremos del 16 al 20 de octubre con lo que es la Vuelta a Telecable 2024. TV Sur Pérez Celedón conoció de una muy buena fuente que para este regreso al sur, la Vuelta a Costa Rica tendrá una llegada en Golfito y otra en Buenos Aires. TV Sur Pérez Celedón conoció de la Vuelta a Costa Rica.